La Fiscalía General de la República acusó de manera formal a Héctor Parra por el delito de abuso sexual contra su hija menor, Alexa Parra. El actor está detenido en el Reclusorio Oriente desde el 15 de junio de 2021, luego de haber sido señalado por la joven de haberla abusado cuando ella era pequeña. Desde entonces, sus abogados han estado involucrados en un proceso de investigación que hoy da un giro con la nueva determinación. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en el Instagram de la actriz Ginny Hoffman, madre de Alexa, quien ha estado involucrada en el caso desde el principio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó la determinación de formular acusación en contra del señor HEPG por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en contra de una persona menor de 12 años de edad, se lee en el comunicado. Según señaló Alexa, su padre le hizo tocamientos indebidos desde que tenía 6 años y hasta los 14 años. Su abogada Olivia Rubio señaló en el documento que en este momento se encuentran en la etapa intermedia del proceso penal, por lo que en los próximos días verificarán esta determinación en una audiencia frente a un juez de control. El documento también firmado por el licenciado Sergio Arturo Ramírez Muñoz es por ahora la única declaración que ha hecho la parte acusadora. Sin embargo, la hija mayor de Héctor Parra, Daniela Parra, media hermana de Alexa, que se ha manifestado en favor de su papá por considerar que es inocente y está siendo víctima de una calumnia, dijo en sus redes sociales que no se ha detener para demostrar la inocencia de su papá. Pues ahora sí estoy encabronada y por eso estoy subiendo esas historias. Yo no hago esto en realidad, pero hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos, porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada, son meros dichos. Y qué triste que la justicia en México funciona así. Qué triste que solo por hablar, solo por decir, sin que nadie investigue, porque ni el MP, ni los jueces, ni nadie ha investigado nada de esto. Entonces así pueden salir a decir, es culpable. Y ya, sin investigar. Y por eso he hecho todo esto, hoy sí estoy encabronada y hoy por eso, así no se van a quedar las cosas, de verdad que así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema, porque este problema no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años. El artículo 161 del Código Penal dice que la agresión sexual realizada con o sin violencia, que no consistiera en acceso carnal contra un menor de 15 años de edad, será sancionado con prisión de 8 a 12 años.